Hola, buenas noches. Comenzó su carrera artística por casualidad. Ella estudiaba Derecho, acompañó a una hermana en un casting y al final eligieron a ella. Eso fue a principios de los 80 y desde entonces no ha dejado de ser una figura pública y querida en toda España. Actualmente está rodando una serie para Canal Sur, así que muy pronto la veremos en la televisión andaluza. Ha aprovechado que tiene un descanso en el trabajo para venir esta noche con nosotros. Bienvenidos a Encuentros TV, hoy con la actriz Pastora Vega. Sangre de artistas corre por sus venas. Bisnieta de la bailaora Pastora Imperio y nieta de Gitanillo de Triana, Pastora Vega se licenció en Derecho, pero de poco le sirvió la toga porque pronto encontraría su hueco en el mundo del espectáculo. Debuta como actriz de televisión a los 25 años, aunque sus comienzos fueron de la mano de Ignacio Salas y Guillermo Summers en un programa de humor. Un jovencísimo José Manuel Soto la entrevistaba allá por el año 1990 aquí en Canal Sur. Es decir, que la gente ya sabe que gitano es esto y, pues eso, como un poco la imagen que antes que había de España de la peineta, el mantón, el abanico y el torero. Es decir, que no es solo eso. Yo creo que hay una parte del carácter gitano, de raza, de casta, que la gente que no lo ha vivido no lo sabe, no lo conoce. Ha hecho teatro y cine, algunas películas junto al que ha sido su marido durante 16 años y manolarias. Así la pudimos ver en la segunda parte del lute. Dame una pistola y déjame ir contigo. Pero a mí todo eso me parece muy bien. Tras participar en varias series de éxito en cadenas nacionales, ahora Pastora vuelve a la tele protagonizando Entre Olivos, un drama romántico con tintes de thriller que ofrecerá una imagen de la Andalucía del siglo XXI. La serie de Canal Sur es una coproducción con México y cuenta la historia de una empresa exportadora de aceite de oliva. Entre las localizaciones está la localidad sevillana de Huévar. Está dirigida por Antonio Cuadri y se estrenará en los primeros meses del 2017. Pastora Vega, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir a Encuentros TV. Gracias a vosotros por invitarme. En esta serie Entre Olivos hay intrigas, amores. De todo. ¿Qué es lo que te atrapó de esta serie para aceptar el proyecto? Primero que me llamó Antonio Cuadri, al que yo le tengo muchísimo cariño y con el que ya había trabajado antes. Y me dijo, es un personaje que te va como anillo al dedo. Y después me mandaron un resumen un poco del tratamiento del personaje y la verdad es que le puse un WhatsApp y le dije, Doña Rafaela me pone. Ese es tu personaje, Doña Rafaela. Y la verdad es que sí, que tiene muchas cosas muy interesantes. Y sobre todo el hecho de muchas cosas, que un director con el que tienes buena onda y hablas el mismo idioma vuelve a pensar en ti y a confiar en ti, que es un personaje importante, de mucha responsabilidad. Y un personaje protagonista escrito muy para mí. Entonces, eso es que son razones de mucho peso. Y es muy difícil hoy en día que haya personajes así de esta envergadura escritos para mujeres de mi edad. Es prácticamente imposible. ¿Hay mucho de Pastora Vega en Doña Rafaela? Pues sí que habrá, habrá, habrá. Habrá y lo veréis y habrá cosas inevitablemente. Y algunas sí, pero en otras pues no nos parecemos tampoco mucho. La serie es una coproducción hispano-mexicana. También se rueda parte de la trama allí en México. Todavía no, ¿no? Más adelante. Ahora estáis aquí en Andalucía. En noviembre ya se irá un equipo reducido a Cancún. Yo no voy. Doña Rafaela esta temporada no va a Cancún. Están, por supuesto, los actores mexicanos, que hay dos de ellos que vienen para acá. Pero bueno, es Ana Ruiz, la otra actriz del reparto, la que sí que tiene cosas allí en México. Pero bueno, así está. Has dicho en esta temporada, o sea, que es una serie que se prevé con largo recorrido. Bueno, si tiene el éxito que esperamos que tenga y la acogida que esperamos que tenga, seguramente habrá otra temporada. Desde luego da, la historia da para muchas más historias. Tiene muchos ingredientes, desde luego, y además está como muy relacionada con la historia de Andalucía, con nuestro entorno. Estáis rodando ahora en un municipio de la provincia de Sevilla, en Güévar. ¿Cómo está siendo el rodaje, Pastora? Pues mira, el rodaje está siendo muy intenso. Ya llevamos muchas semanas, se empieza a notar el cansancio porque también trabajamos los sábados. Entonces tenemos muy poco tiempo para reponer fuerzas y las jornadas son duras. Pero hay un clima de trabajo tan, tan, tan bueno, tan agradable y estamos todos tan bien conectados que la verdad que lo pasamos muy bien. Yo estoy muy contenta. Hablabas de que conocías a Antonio Cuadri. ¿Hay también conocidos o amigos entre el equipo artístico o técnico? No, no conocía nada más que a Antonio. A los demás no los conocía o conocía de saber quiénes eran o de vista. Pero el único con el que tenía realmente confianza era con Antonio. Pero es que ha sido muy fácil. Es muy fácil y ya somos una familia. Y lo que va a ser una tragedia va a ser separarnos. Bueno, todavía queda mucho para eso, ¿no? Bueno, no te creas. En noviembre ya, como el veintipocos, ya se acaba en Andalucía y van para México. Sí, va a ser durillo. Tienes una experiencia muy larga y dilatada con series de televisión. La última en la que has intervenido, si no me equivoco, es El Ministerio del Tiempo en Televisión Española. Y Velvet también, la última. Eso es, ha habido muchas más. Te iba a decir Velvet, Gran Reserva, Cuéntame qué pasó. Cuéntame cómo pasó. ¿Cómo pasó? Bandolera. Amar en tiempos revueltos. Amar en tiempos revueltos que hice, bueno, la segunda temporada hace mucho tiempo. Hermanos de Leche. Sí. Incluso Los Pazos de Olloa con Gonzalo Suárez. Esa fue la primera que hice. Ahí va. Tienes mucha experiencia. Los Pazos de Olloa. Y con muchos géneros. ¿Te sientes más cómoda en alguno que otro? Bueno, lo que menos he hecho es la comedia. O sea, lo que menos he transitado yo es como actriz cómica. Pero la verdad es que me encantaría. Lo más cómico que he hecho ha sido, fíjate, la Asamblea de las Mujeres, ahora en teatro, que terminé justo antes de empezar aquí con Entre Olivos. Vine de la Asamblea de las Mujeres, dirigida por Juan Echanove. Y ahí sí que eso es una comedia muy disparatada, muy expresionista, muy enloquecida. Tenemos imágenes de esa obra de teatro. Ahí estoy, que además bebo, bebo. Vamos a ver. Cuando decretan en éxtasis... ¡Chicas, a por todas! ¡A por todas! ¡Y que les devuelvan las ruinas! Mira, Lavinia, te juro por la gloria de mi madre que como te saques otra vez la teta, te la corto. ¡Tira para adelante ya! Debutasteis en Mérida, en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, el año pasado. Con un exitazo, sí, sí. Como Juan Echanove dirigiendo esta obra de teatro. Fue maravilloso, fue maravilloso. Una experiencia muy enriquecedora y con un plantel de artistas fantástico, ¿no? María Galeana, Lolita... María Galeana, Concha Delgado, Lolita, Pedro Marisánchez, Santi Crespo, no me quiero dejar a nadie, Luis Fernando Alves, Bar Santana, Sergio Pazos y, por supuesto, un equipo técnico maravilloso. Juan Cornejo, las luces, el vestuario, bueno, en fin, todo. Lo he disfrutado mucho, tanto en Mérida como cuando hemos ido de gira, como ahora en Madrid las tres semanas que hemos estado allí. Ha sido fantástico. Hasta agosto, prácticamente, has estado con esta obra de teatro. Justo el día antes de empezar aquí, hasta el 11 de septiembre. El 11 de septiembre hice la última función, me han sustituido una actriz estupenda, Miriam Díaz Aroca. Y esto es un ensayo. Esto es un ensayo, sí. Esto es un ensayo que colgó Juan. Juan, exacto. Y ahí estamos, bueno, pues... Quería que me lo explicaras, por ti. Ahí estamos en una sala de ensayos que se ensaya, pues, de aquella manera. Y yo no sé por dónde estoy, debo estar por ahí atrás. Ahora apareces por la derecha, en muy breve. Está ahí María. Pero bueno, que esto tampoco es muy... Con las imágenes que tenemos, la verdad. Es que te quería preguntar, ¿cómo te preparas los papeles, Pastora? ¿Cómo los ensayas? Bueno, pues, como... Mira, ahí estoy yo. Ahí estás. Sí, pues, como todos... Pues, no sé, supongo que como todos hacemos, ¿no? Dejándonos confiar en el director. Es que es muy... Aparte que es diferente. El proceso de trabajo de una obra de teatro no tiene nada que ver con, por ejemplo, con esta serie, ¿no? En esta serie no hemos ensayado. No se suele ensayar una serie. A veces sí, pero normalmente no. Hay encuentros con el director. Se habla de los personajes. Pero no hay ensayos. Y aquí el teatro te permite, que a mí es una de las etapas que más me apasiona, es ese mes o mes y medio que tienes para... De un texto frío, impreso, de una letra que está ahí algo muerto, sin vida, como día a día, se empieza a convertir en algo vivo hasta llegar al día del estreno. Ese proceso es muy bonito. Y luego, pues, es la repetición, pero que no es repetición, porque cada día es distinto, ¿no? Lo que pasa entre tú y los demás y el público. Y, sin embargo, aquí no repites nunca. Aquí cada día son un montón de secuencias nuevas, en desorden, porque de pronto haces el... Quizás por el final, luego te vas al medio, porque además estamos grabando los 13 capítulos a la vez. Madre mía. O sea, que hay que llevar lo que se llama el rácord, que es la continuidad del personaje. Es de dónde viene, a dónde va, cómo iba vestido, qué le había pasado, para que tenga continuidad, ¿no? Es otra técnica, no tiene nada que ver. Y mucho ejercicio de memoria, ¿no? Para los diálogos. Pues sí, la verdad, lo que pasa es que es como todo en esta vida. Si empiezas a ir al gimnasio y empiezas a caminar y empiezas a tener resistencia, ¿no? Y fondo, y se te empieza a moldear la figura, es así, ¿no? En una gente más y en otra menos, pero es así. Pues con la memoria pasa igual. Cuando empiezas, ya yo hay días que hago así, pum, 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 y sobre todo que no se trata de memorizar. Eso me lo pregunta mucha gente, qué difícil, ¿no? Lo de memorizar. Es que no se trata de memorizar por memorizar, se trata de entender también. Y se puede modificar un poco el guión también, ¿no? Sí, claro. Se puede proponer, y se puede corregir, y se puede adaptar. Esto es un permanente toma y daca, o sea, aquí nadie impone nada. Por supuesto, el director es el que tiene la última palabra, obviamente, pero tú puedes... Y hay momentos en que un actor conoce tanto a su personaje que ya sabes que eso, Rafaela, por ejemplo, en este caso, no lo haría así. Entonces, sabes, como dices, esto no le pega a esta mujer, o no se pondría este vestido, o no reaccionaría así porque ella es muy reservada. Entonces el director dice, es verdad, lleva razón, pues vale. ¿Y te llevas el personaje a casa, pastora? Esas cosas a mí me parecen, no sé, cada uno, cada persona es distinta, ¿no? Y hay que respetar las formas de cada uno. Yo soy de echarle poco teatro al asunto. Quiero decir que, a ver, esto es un trabajo y, por supuesto, necesita preparación. Y hay personajes que sí que te requieren más tiempo de tu vida personal y más energía. Pero eso no quiere decir que vayas con el personaje puesto y que estés todo día hablando como del personaje. No, no, no. Si es verdad que si haces lo que llamamos una composición de personaje, imagínate, pues, el último a película de Meryl Streep, por poner un ejemplo, ¿no? Ha hecho un personaje que estaba basado en la vida real y se ha transformado. O sea, se ha cambiado la cara. Se ha puesto una barriga, se ha puesto las tejas así. O habla en otro acento, o que, por cierto, yo no hablo así, hablo entre libros, hablo en andaluz, por supuesto. Pero, quiero decir, cuando tienes que componer un personaje muy alejado de ti o con algún tipo de, o tara física o lo que sea, si es verdad que haces un trabajo de investigación previo potente y que tienes que trabajarlo. Y puede que haya momentos que en casa lo estés probando, pero eso no significa que te lleves el personaje a casa. No, imagínate, qué horror. Si haces, por ejemplo, una asesina y te lo llevas a tu casa. Hemos estado en el Centro de Arte Dramático de aquí de Sevilla y los alumnos han querido dejarnos preguntas para ti. Ah, qué bien. Vamos a escuchar alguna de ellas. Mira. Te quería preguntar que, ¿cómo enseñas tus papeles? ¿Te pones enfrente del espejo? ¿Tienes algún truco? Precisamente de esto estábamos hablando, ¿verdad? Pues mira, el espejo es una técnica que se usa y que se puede usar. Yo no soy muy de ponerme delante del espejo, pero bueno, me pongo todos los días para lavarme los dientes y lavarme la cara y maquillarme y todo eso. Quiero decir que sí que puedes en un momento determinado, pero no es el espejo un compañero de viaje a la hora de ensayar. Yo lo que sí hago es probar, lanzar, decir en voz alta el texto. Tenerlo muy, muy, muy estudiado el texto seguido, sin puntos ni comas, aunque sea Shakespeare, da igual, para que luego tú, desde la emoción y las imágenes y la línea de pensamiento del personaje, qué está pensando el personaje, qué le pasa, qué siente, ahí ya lo puntúas tú desde la verdad. Eso sería un consejo que le daría a los chicos y tenerlo muy, 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 muy sabido, tan sabido que luego te puedas concentrar realmente en las acciones, en escuchar al otro, que es muy importante la escucha en nuestro trabajo. Y en toda tu experiencia también has trabajado con actores y actrices más jóvenes que tú y mayores que tú. ¿Enriquece esa diferencia generacional entre unos y otros? Enriquece todo, porque muchas veces la gente joven también te hace, no sé, como por un lado verte a ti cuando eras joven, reconocer un montón de cosas y darte cuenta de muchas cosas. Hay gente joven que es muy vieja en el mejor sentido de la palabra, ¿sabes? Que tiene una fuerza y algo que te atrae poderosamente. Siempre se aprende, yo creo que de todo el mundo. Yo he tenido la suerte de trabajar con gente estupenda, que muchos ya no están, y por supuesto que he aprendido, evidentemente, sí creo que la veteranía es un grado y que a los que tenemos más edad, que ya yo empiezo a formar parte de esa gente, pues tenemos mucho para dar y para enseñar. Y compartir. ¿Y crees que es un problema esto de la edad que estás comentando, que ahora hay menos personajes, menos papeles? Siempre, siempre ha habido pocos personajes para mujeres y sobre todo para mujeres que pasan de los 30, pero si ya tienen 40 o 50, ya es que es dificilísimo, porque además es un estado de plenitud. Hoy en día de los 40 y los 50, la mujer de ahora, del siglo XXI, no es igual que la mujer del siglo XIX. Para nada. Entonces, una mujer de mi edad puede, por un lado, ser abuela, pero al mismo tiempo ser sujeto protagonista de muchas historias importantes, trascendentes, divertidas, tristes, de todo tipo de géneros, y además puede ser una mujer deseable y una mujer que pueda vivir en primera persona una historia de pasión, de amor, de amor, llámale como quieras, y sin embargo, eso está censurado. Es decir, en principio no hay historias para eso, ¿sabes? Entonces, hay una edad ahí, porque casi todas las mujeres hoy en día, con estas edades que estamos hablando, estamos bastante bien, porque ha cambiado esa imagen de que ya después de los 40, y ya no te digo los 50, a vestir santos, ya eres siempre la madre de, la abuela de, la vecina de, no eres tú por ti misma la protagonista, ¿no? Y eso creo que tiene que cambiar y tiene que adaptarse a la realidad, porque realmente las mujeres hemos hecho un cambio enorme, y ahora una mujer como yo, pues puede vivir muchas cosas, y le pueden pasar muchas cosas, y los hombres, sin embargo, da igual, pueden cumplir 75 años, que si están bien y son atractivos, siguen siendo el policía que va corriendo, que descubre al asesino, que se enamora de la chica, sigue habiendo mucho machismo en ese sentido, ¿no? Y no es solamente un mal del cine español, ¿verdad? No, es general. De todo el cine, sí. Sí, 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 sí. No, no, no es solo nosotros. Es universal, querida. Es como el cine. Es la mala noticia, es universal. Pero también queremos conocer un poco a la persona que hay detrás de esa figura pública de Pastora Vega, y la música nos va a ayudar para ello. Hay algunas canciones que son especiales para ti. Muchas. A mí me encanta la música. Que te dicen muchas cosas. ¿Cuándo sueles escuchar música, Pastora? Yo siempre que puedo. Siempre que puedo. Es decir, llego a casa y casi siempre pongo música. Antes era más obsesivo, cuando era más joven era constante, ¿no? Ahora no todo el tiempo, pero para mí la música es fundamental. Yo sin música no podría vivir. No eres de llegar y encender la televisión. Pones música mejor. No, no, no. Televisión veo poquísima. Lo siento. Y mira que has trabajado mucho en la televisión, ¿eh? Pero la música para mí es fundamental. Yo voy con mi música a todas partes y siempre pienso que, como dice Luis Eduardo Aute en una canción, queda la música, menos mal, ¿no? Pase lo que pase, nos queda la música. Queda la música siempre. Y hay canciones que, como decíamos, son especiales para ti. Una de ellas es esta, que está sonando de Rosario, Algo contigo. A mí me encanta esta. ¿Qué te dice esta canción? Pues este es un bolero que Rosario adaptó y que otra mucha gente ha... No sé por qué me gusta. Bueno, me gusta muchísimo. Es decir, he tenido que elegir, pero no sé. Pues me gusta, me gusta porque me conecta con esa parte tan latina que tenemos y que nos comunica con eso, con el bolero, con ese tipo de melodías tan sentidas. Sí, esa es muy bonita y todas las de, yo qué sé, las de Armando Manzanero me encantan también, ¿no? Esta especialmente, pero vamos, te hubiera dicho siete o ocho más. Sí, y es la única bolero así que has elegido, pero has elegido géneros muy diferentes. También, por ejemplo, Dire Straits, ¿no? Claro. ¿Te gusta? Porque me gusta mucho la música en general. No soy solo de flamenco y me gusta el flamenco y estoy todo el día escuchando flamenco o jazz y todo el día escuchando jazz, ¿no? A mí me gusta todo, todo. Y de ese todo, pues sí, hay cosas que me gustan más que otras, evidentemente, ¿no? Pero en aquel momento Dire Straits fue para, fue un descubrimiento y el punteo de la guitarra de Sultanes del Swing es una pasada. O sea, eso cada vez que lo oigo me sigue impresionando. Te quería preguntar, ¿con qué momento vital lo asocias esta música? Pues con una pastora universitaria, fui de hecho a verlos, a actuar en Madrid, a los Dire Straits y pues eso los asocio con la universidad, todavía estaba en la facultad. ¿Eres de ir a conciertos? ¿Te gustan? Sí, 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 sí. Ahora cada vez me, me, las grandes, las multitudes así tremendas y tal, no me hacen mucha gracia, pero sí, voy, voy. Hemos visto tu trayectoria por televisión, hemos hablado un poco de ella, también tu experiencia en el teatro. Has hecho otras dos obras de teatro también, ¿verdad? No he hecho más. Ah, bueno, tenemos con... O cinco o seis, no sé. No he hecho mucho teatro, es lo que menos he hecho. Bueno, lo que más he hecho es televisión. Sí, sí, sí. Es por la razón que sea, nadie se ha dado así, no es algo que yo haya elegido deliberadamente. La vida te va viniendo y te va proponiendo una serie de cosas y hay proyectos que te gustan o que puedes hacer y otros que te gustan y no puedes hacer y otros que no te gustan nada. En fin, que quiero decir que un poco no depende de uno solamente. Pero cada uno aporta, ¿no? Todo aporta. Lo que pasa es que a mí me hubiera gustado a lo mejor haber hecho más teatro del que he hecho, me hubiera gustado haber hecho mucho más cine del que he hecho. Me hubiera gustado que hubiera estado mi carrera un poco más equilibrada, proporcionada. Y sin embargo he hecho muchísima televisión y teatro, pues a ver, una, dos, tres, cuatro, sí, creo que son cinco o seis funciones las que he hecho con Asamblea de las Mujeres. La Asamblea de las Mujeres, la última. ¿Y quizás la mejor experiencia en teatro, la última? Pues hombre, la verdad es que lo pasé muy bien. La anterior también fue maravillosa con Juan Ribo que hicimos una relación pornográfica. Lo pasé muy bien, una función preciosa. Es que es tan bonito que cuando estás haciendo algo que te gusta es maravilloso. Y hacía diez años que no me subía a un escenario cuando hicimos una relación pornográfica. Y lo anterior que hice, ¿qué fue? Pues creo que fue con un monólogo con Cristina Rota. Luego hice una cosa con María Ruiz, que se llamó Guerrero en Casa. Debuté con Así que pasen cinco años. También he hecho un Don Juan Tenorio en Alcalá de Henares, que también fue una experiencia que nunca había hecho verso. Hice la brígida del Don Juan, que es maravilloso. Una experiencia muy bonita. Muy bonita. Eso sí que me quedé con las ganas, ¿ves? De hacerlos. Hace dos días siempre. Y me hubiera gustado haberse ido. Bueno, quién sabe. Igual más adelante otra vez aparece la oportunidad. Y ahora vamos a hablar de tu faceta en el cine, que también, aunque dices que es no tan prolija como la de la televisión. No, eso se cortó y nunca más. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. La puerta está abierta todavía. Hay una de las películas que es especial, es Amanece que no es poco. Y tienes una relación preciosa con una lechuga. Con un hombre en mi muerto. Una lechuga, hombre. Vamos a ver un poco de una secuencia. Los besos se dan con los labios. Y depende de dónde beses, da más o menos gusto. Se suele empezar de menos a más. Te pongo un ejemplo. Tú me besas a mí en la mejilla. Y eso a mí me gusta. Pequeña, por Dios. Pero es como si me besara un pariente o un amigo. Es del año 88. Como ya tengo costumbre. Imagínate. 28 años. Una niña. Y luego cierro los ojos y tú me besas los papas. Has trabajado con directores muy destacados. José Luis Cuerda, Vicente Aranda, con la segunda parte del luce. Yo no te beso los papas. Gerardo Vera, Ricardo Franco. ¿Todo están aportando algo? Por supuesto. Por supuesto. Esta película fue una aventura y lo que nadie nos podíamos esperar es que se iba a convertir en un icono. Es un icono, sí. Yo, vamos, estoy tan contenta de haber participado en esta peli. Primero porque nos lo pasamos muy bien y además un elenco de gente impresionante. Y porque a día de hoy la sigue viendo la gente joven, que eso es bastante insólito y tiene una cantidad de adeptos y, bueno. Sigue fascinando. Sigue fascinando. Pues también tenemos un poco de todos los hombres sois iguales. Si te parece, vamos a ver alguna secuencia. Es la pareja despechada que tiene la venganza preparada. Siempre te ha querido mucho la cámara, ¿eh, pastora? Te noto un poco. Siempre te ha querido mucho. No me tristes. Guapo. Arranca. Esta peli es súper divertida. También otra película coral, como Amanece, que no es poco. Y también actores muy conocidos. Antonio Resines. Y bueno, Dios de sí. De aquí luego se inspiró una serie que duró mucho tiempo. Sí. Los tres divorciados que comparten piso y todas las aventuras que tienen y las relaciones con las ex. Y están estupendos los tres. Juanjo Puig Corvé, Antonio Resines y Manol. María Barranco también. Sí. Cristina Marcos. Bueno, a Cristina Marcos no sé si le dieron Goya, pero por... Por su intervención en esta película. Son dos comedias, dos ejemplos de comedia, lo que hemos visto, pero también has hecho películas muy dramáticas con personajes muy duros. Una de ellas, un asunto privado. Sí, esa me dirigió a Imanol. Una película del 96. Sí. Y luego muchas cosas que he hecho que aquí nadie ha visto ni verá, porque son como coproducciones. Con Latinoamérica. Son miniseries de, a veces, de... Pero son como películas, porque se ruedan en dos capítulos de hora y media. Y he hecho personajes bastante difíciles. Tanto, además, una en inglés, que se llamaba Heartbreak City, y otra que se llamaba Dover y Cuelanote. He hecho muchas cosas que la gente no sabe y que... Que no han tenido luego la percusión. No, que es que no se han visto aquí, porque son... No se han visto. A lo mejor España tiene una pequeña intervención, pero por lo que sea, luego aquí no han encontrado la manera de sacarlo. Y de pronto yo lo he visto, pues, estando de viaje en no sé dónde, un día zapeando, anda, pero si estoy aquí en el canal no sé cuántos con esta película de... Pero que te quiero decir que he hecho personajes que nadie sabe y que me han enriquecido muchísimo como actriz y como persona, ¿no? ¿Es la única vez que te has puesto el color del pelo rubio? Sí, y espero no hacerlo nunca más. ¿Era una exigencia del guión? Sí, pero me quedé prácticamente, perdí el pelo entero, o sea que... La próxima vez me pongo una peluca. Ya, la decoración fue muy dura. Tremendo, tremendo, me costó la vida. Luego hice otra película después de esta, con Sergio Cabrera, y Lona llega con la lluvia. Y no tenía pelo, me había quedado sin pelo, me tuvieron que poner medias pelucas, porque era de época, y... Porque es que un día hice así y... Y se quedaron muy chiquillos. Y me quedé con medio, pues eso, parecía el pájaro loco, me salían por aquí como unos pelillos, y luego no coge tu color. Cuando quieres volver a tu color, a este, no había manera. O sea que durante un tiempo era el pájaro loco, pero en versión parda. Aquí trabajas con Jorge Perugorría, que por cierto, este año le van a dar el premio Ciudad de Huelva en el Festival de Cine Paramericano de Huelva. Ay, cómo me alegro. Fue una buena experiencia. Yo le quiero mucho a Jorge, porque a Pichi, que es como le llamamos todos, porque es, aparte de un pedazo de actor, y un buenísimo compañero, es un tío estupendo, y un artista increíble. No sabéis cómo pinta y cómo esculpe. Es un artista plástico súper potente. ¿Y hace exposiciones? Sí, 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 sí. Hace exposiciones. ¡Mmm! ¡Qué curioso! Bueno, ha habido más películas. Yo te quería preguntar si ves diferencia del cine de esta época, cuando se hizo Todos los hombres sois iguales, Amanece que no es poco, Un asunto privado, El lute, al cine de hoy en día en España. ¿Ves diferencia, pastora? ¿Como espectadora? ¿Como espectadora? No, yo creo que ahora se hacen cosas estupendas, cada vez se hacen cosas mejores, ¿no? Creo. Digo, no. Bueno, la diferencia que podrías ver también entre esta época y, yo qué sé, los años 40 o los años 30, yo creo que cada vez se hacen mejores películas que con toda la nueva tecnología digital. Además, se gana en tiempos, porque ahora se ilumina mucho más fácilmente un plató, un decorado o una casa, no sé, es todo mucho más fácil. Y en cuanto a historias, ¿piensas que las historias que se cuentan ahora enganchan igual con el espectador que antes? Pues depende, unas más y otras menos, yo creo que sí, yo creo que estamos haciendo un cine de nuestro tiempo y que hay de todo, como siempre ha habido. Habrá historias que no nos gusten y otras que no creo que porque sea de esta época el cine sea peor. El cine sigue siendo el cine. ¿Con qué director o directora de cine te gustaría trabajar ahora? Uf, con muchos. Pues me gustaría trabajar con Juan Antonio Bayona, me gustaría trabajar con Amenábar, me gustaría trabajar con, no sé, uf, claro, yo tiro con gente joven que está funcionando muy bien, ¿no? Bueno, me gustaría trabajar. Tenemos más preguntas de los alumnos de arte dramático, vamos a ver qué te quieren preguntar. Bueno, Pastora, me gustaría saber en dónde has aprendido más a interpretar, en la televisión, en el cine o en el teatro. A ver, quizá donde más aprendes como escuela es el teatro, es el teatro, porque en el teatro, como te decía al principio, es el único lugar donde un actor puede experimentar con tiempo. En el cine no tienes tiempo y en el, o sea, quiero decir, aunque haya directores que se puedan permitir estar un mes antes, como hace, por ejemplo, Pedro Almodóvar, ¿no?, que le gusta dedicar mucho tiempo a sus películas y ensayar y tal y tal. No todo el mundo se lo puede permitir, pero suponiendo que lo hicieran, siempre es un tiempo mucho más corto. El teatro es verdaderamente un laboratorio en donde tú puedes tener el tiempo para probar y ahí es donde, y ver a los demás, el proceso de los demás, y eso es donde yo creo que se aprende un montón. ¿De los demás, de los compañeros o del público? No, no, de todo, de todo, de todo se aprende muchísimo. ¿La respuesta del público es inmediata también y eso incluye? Sí, pero te hablo del proceso de aprendizaje. Esta chica preguntaba dónde se aprende más. Yo creo que donde se aprende más es en el teatro. No ya te digo solo cuando haces la función cada día con público, que también, pero digo, ese proceso de mes y medio de ensayos es un laboratorio, es un aprendizaje, es un pulso contigo mismo como actriz, como actor, viendo a los demás cómo van creciendo. Eso es muy difícil que te lo dé una serie o una película, porque aquí vas un poco al día a día. Yo voy estudiando cada día lo del día siguiente y voy trabajando con mucha presión en el mismo set. No puedo hacer mucho. Es otro chip, es que no tiene nada que ver. Entonces, para mí se aprende más, que es lo que ella pregunta, en el teatro. Se aprende más. Se aprende en todas partes, pero ahí se aprende. Yo creo que ahí es donde te formas más. Por eso creo que es muy importante hacer teatro. Y si un actor no ha vivido esa experiencia, no es lo mismo. Y por eso yo echo de menos haber tenido más oportunidades para hacer teatro. Vamos a escuchar otra pregunta de otro alumno. Hola, Pastora. De todos los papeles que has hecho, ¿cuál has disfrutado más y cuál te ha costado más trabajo? ¿Cuál me ha costado más trabajo? ¿Y cuál te ha gustado más? ¿Y cuál me ha gustado más? Uf, madre mía. No lo sé, me tengo que poner a pensar. Estas son de pensar, porque ahora no tengo ni todo en mi cabeza siquiera. Pues a ver, me han costado mucho, algunos me han costado mucho, claro que sí. Pues yo que sé, el lute no fue fácil hacerlo. Este que hemos visto de un asunto privado tampoco fue fácil, porque era un personaje como un poco surreal, un poco nada real, ¿no? Extremo. Extremo, o sea, prácticamente de cómic, no sé cómo decirte. Pero así el que más me haya costado, es que no pensé que no... Pues mira, la Asamblea de las Mujeres pensé que cuando lo leía, pero esto, ¿cómo lo voy a hacer? Y me parecía imposible. Y sin embargo después encuentras ahí las claves, trabajando con el director. Y es muy importante el director o la directora, ¿no? Es muy importante que haya química, que habléis el mismo idioma, que confíes y te tires en sus brazos, ¿no? Porque como eso no ocurra, se pasa mal, se pasa muy mal. Y más con el director o la directora que con el compañero o compañera con el que tengas que compartir. También, también, evidentemente, depende de qué tipo de relación tengas en la pantalla, ¿no? Es importante, es que esto es un trabajo de equipo. Entonces, a menos que estés haciendo un monólogo, es importantísimo lo que pasa con los demás, ¿no? Con todos, sí, sí, claro. Bueno, ahora echamos la vista atrás y vemos toda tu experiencia en el cine, tus experiencias también en el teatro y en la televisión con las series. Pero uno de tus principios no fue precisamente con ficción, fue con un programa que te dio muchísima popularidad. Y sin embargo, te quiero. Queridísimos telepacientes, dos puntos. Espero que al recibo de esta estén bien. Yo quedo bien, G, A, D. Nosotros, sin embargo, quedaremos como siempre. O sea, en ridículo. Tepe, esta pequeña guía de televisión. Un programa gamberro que hacías con Ignacio Salas y con Guillermo Summers. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Maravillosos. Yo me lo pasaba con vida, pobre Ignacio, que falleció el año pasado. Pues mira, a mí este hombre me ha enseñado muchísimo y Guillermo también. Decías trabajar con gente un poco mayor que tú en aquella época había bastante diferencia de edad y yo aprendí muchísimo de ellos y... Miren, bueno, qué jovencito. Y la verdad es que fue divertido y... Vamos, de las mejores cosas que me han pasado en la vida fue esos momentos de televisión con estos dos gansos. ¿Y ahí empezó tu popularidad, pastora? Había empezado antes con un programa con Ignacio que se llamaba Hoy por Hoy. El primer programa de televisión que yo hice se llamaba Hoy por Hoy. Y éramos Ignacio y yo. Y luego volvimos a repetir. Estuve primero también en la radio durante mucho tiempo y después pues hicimos Y sin embargo te quiero. Y eso ya terminó de rematar el tema de la popularidad. Hace unos años aquí en un programa de Canal Sur en Las Mil y Una Noches, Ignacio Salas hablaba de cómo se gestó la idea de hacer Y sin embargo te quiero y hacía referencias a ti. Vamos a escuchar lo que dijo. Yo conocía bien a Pastora porque había trabajado con ella y dije que lo iba a hacer con ella. Y entonces el director de la primera cadena me dijo mira la primera cadena no es lo mismo que la segunda cadena y aquí en este país nadie somos racistas pero a ninguno nos hace gracia que nuestra hija diga que se va a casar con un gitano o viceversa. Y Pastora presumía mucho de gitana y tenía un orgullo tremendo de Pastora Imperio y de todas sus cosas esas y tiene unos rasgos que a ella le gustaba que fuera una cosa así. Y entonces dije mira, déjate de tonterías, yo lo quiero hacer. Él te defendió... Porque eso no lo sabía. O sea que había racismo en aquellos años en televisión, qué fuerte, ¿no? ¿Y crees que sigue habiendo racismo? Yo creo que sigue habiendo racismo y sigue habiendo absurdeces en este mundo que vivimos pero no sé, yo creo que ya hasta ese punto como para censurar que eso sea el criterio para decidir si alguien presenta un programa como en este caso o hace un personaje creo que ya no. Que ahora lo que se tiene en cuenta son otras cosas, ¿no? También otros tipos de intereses a lo mejor pero no creo que porque alguien pertenezca a una raza te quiten de... No, porque hay muchísima gente incluso que no es gitana y es mucho más agitanada físicamente que yo misma que sí que tengo sangre gitana pero que por momentos puedo ser de cualquier raza o de cualquier país o de cualquier... No sé, yo creo que eso... Mira, pues eso a mí no me lo contó nunca Ignacio, qué curioso. ¿Tú eras consciente de que llevabas a gala al ser de sangre gitana y tú lo hacías adrede o te salía espontáneamente? No sé por qué hablas en pasado. Yo lo sigo haciendo. Porque te quiero preguntar... Exacto, te quiero preguntar si antes lo hacías más que ahora o sigues defendiendo... A ver, es que eso es como si soy morena con ojos castaños pues es lo que hay, ¿no? Es decir, forma parte de mi ser. Pero ¿tú crees que la comunidad gitana necesita algún tipo de apoyo o de impulso para normalizarla más en el mundo o no? Yo creo que la comunidad gitana lo que tiene también es que empezar a cambiar y ser un poco autocrítica, cosa que no hace. Y por eso yo como mujer que tengo sangre gitana a mucha honra porque, a ver, no sé, es lo que soy y me encanta y tiene muchas cosas buenas. Pero creo que, como igual que creo que parte del machismo a lo mejor lo que voy a decir mucha gente no lo entiende pero es lo que pienso, creo que las mujeres somos muy responsables también del machismo. Es como lo del maltrato. Uno tampoco tiene que dejarse maltratar, ¿no? Es decir, hasta qué punto consentimos, hasta qué punto no somos capaces de decir en un momento determinado a una situación injusta se acabó. ¿Qué miedos, qué inseguridades hacen que uno siga tragando y tragando y tragando por pena, por miedo, por tal, ¿no? Entonces, cuando uno de pronto lo tiene claro y dice hasta aquí las cosas empiezan a cambiar. Y eso puede pasar con todo en la vida. Entonces, si nosotras seguimos educando a nuestros hijos de una manera diferente que a nuestras hijas, si nosotros hacemos que el niño no haga la cama pero que la niña sí la haga, que el niño puede salir hasta más tarde pero la niña no, ¿hasta qué punto, de una forma casi inconsciente, las mujeres seguimos legitimando posturas que al final las seguimos pagando nosotras mismas la factura? Pues pasa lo mismo con la raza gitana, ¿no? Hay algo que no quieren cambiar, no quieren dar su brazo a torcer, quieren seguir de alguna manera, no te digo todos, por supuesto, pero en general parte de lo que pasa no es responsabilidad, pero hay una parte que sí tiene que ver con que uno tiene que cambiar. Los cambios creo que en todo para bien empiezan por uno. ¿Cuántas veces ha nacido Pastora Vega en su vida? ¿Ha nacido? Sí, ¿cuántas veces te has reinventado? ¿Cuántas veces has tenido o has sentido la situación de volver a empezar? Pues bueno, no sé, pero evidentemente cuando hay un cambio brusco, cuando... en varias ocasiones, sí. Pues siempre que... cuando he sido madre, para mí ha sido... o he decidido ser madre y sabía que estaba embarazada y que... pues eso era una... han sido etapas de renacimiento, ¿no? Nunca mejor dicho, no solo porque traes una nueva vida, sino porque tú misma te... ¿no? Es el mejor lifting, te reciclas por dentro todas tus células y es un momento tan dulce y tan bonito, ¿no? para una mujer y... es un renacimiento para mí, igual que es un renacimiento o un cambio cuando tomas una decisión, cómo separarte después de tanto tiempo, cómo he hecho yo, vivir sola, no vivir en pareja... Bueno, son decisiones que una va tomando como si decido mañana irme a vivir a Estados Unidos, yo qué sé, son como pasos así muy... muy notables en la vida de uno y bueno, no muchas, la verdad, no creo que me haya hecho muchos cambios, pero algunos sí que han habido. ¿Y sientes que en tu vida ha habido más amor o desamor? Ha habido más amor, sí, sí, afortunadamente. ¿Con qué sueña, Pastora Vega? ¿Con qué sueño? Pues sueño con serme fiel a mí misma, con acostarme todos los días tranquila, con mi conciencita tranquila, con no tener cuentas pendientes con la gente que de verdad quiero, no arrepentirme de no haberles dicho cuánto les quiero, ese tipo de cosas son las que me importan, la verdad. ¿Te sientes guerrera, luchadora? Bueno, más que guerrera y luchadora, creo que soy una mujer valerosa, más que valiente, o sea, que le echo valor a la vida, le echo mucho valor a las cosas y como lo valoro, pues lo respondo y estoy ahí. Estamos escuchando otra de tus canciones favoritas, Aretha Franklin, una mujer que también ha sido muy luchadora por la defensa de la igualdad entre las distintas razas, entre las distintas personas. ¿Qué te dice esta canción? ¿Qué te aporta? Esta canción, pues es una canción que la llevo oyendo toda mi vida, no sé, desde los 14, 13 años, porque además a mí me llegaba muy pronto una música muy buena que no era la que me tenía que llegar por la edad que yo tenía, pero mi tío tenía una discoteca en Madrid y me llegaban unos discos de música, soul y de este tipo de gente, Aretha Franklin, Wilson Pickett, Otis Redding, toda esta gente que yo empezaba a escuchar con 13 años. Entonces, Aretha Franklin y esta canción es especialmente emblemática y me ha acompañado desde entonces. Y si yo te digo la palabra ojalá, ¿cómo seguirías la frase, pastora? Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Esa luz cegadora, esa es la canción maravillosa de Silvio, de Silvio Rodríguez. Todas, muchas tiene Silvio que me encantan, pero esta también es muy emblemática y muy significativa para mí y para muchísima gente. Es una de las... Es que a mí siempre que la oigo se me ponen los pelos de punta. Es una de las canciones protesta más señaladas y más destacadas de siempre. Es una canción de amor. Y también canción protesta, ¿no? Esta no sé yo si es una canción protesta. Yo creo que es una de las canciones de amor más bonitas del mundo, ¿no? Mira lo que dice. Ojalá que baja por tu cuerpo. Ojalá que el deseo... ¿Cuántas veces te han cantado esta canción, pastora? ¿Te la han cantado alguna vez? Esta no. ¿Y tú la has cantado a alguien? Pues, no. O sea, realmente te mentiría. No le he cantado a esta canción. La he cantado con mis amigos de noche muchas veces. Cuando tienes así una copita y nos... Tengo un grupo de amigos que nos gusta cantar y nos ponemos a cantar esta y canciones de Serrat y de Eduardo y de mucha gente que admiramos y que nos ha acompañado toda la vida, ¿no? Pero esta canción es especial. Bueno, pues, ojalá que vaya muy bien con esta canción. Ojalá que vaya muy bien Entre Olivos. Eso esperemos. Ojalá que guste mucho. Que guste mucho, que te veamos en Canal Sur durante mucho tiempo, que haya una segunda temporada y si tienes que ir a Miami a rodar, pues vas a Miami a rodar en la siguiente temporada. A México, a México. A México también, sí, es verdad, a México. Muchísimas gracias, pastora, por habernos acompañado. Ha sido un placer tenerte aquí en Encuentros TV. Muchas gracias a ti. Mucha suerte con la nueva serie. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias también por habernos acompañado. Esperemos que hayan disfrutado. Buenas noches. Hasta la semana que viene. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. A tu viejo gobierno de difuntos y flores.